y pues como están sean todos cordialmente bienvenidos una vez más a mi canal están en chris en la cocina yo soy el chef chris para los que no me conocen y en esta ocasión vamos a preparar un delicioso pan de caja para sándwich y como chris en cómo nos va a quedar si nos va a quedar o pasa y ve tú solito chica así así de delicioso te va a quedar a ti ve nada más si te quedas hasta el final del vídeo solo si te quedas porque si no te quedas a mirar el vídeo completo no te va a quedar igual y mira para que tú te puedas preparar unos deliciosos sándwiches así de fáciles y así de ricos así que sin más pues vamos con los ingredientes para que tú veas qué es lo que se va a estar ocupando para preparar a esta chulada vamos por favor vamos a utilizar medio kilo de harina de trigo harina convencional todo uso que encuentras facilísimo en cualquier tienda especializada panadería y repostería también tenemos por acá 30 gramos de mantequilla una pieza de huevo 50 gramos de azúcar estándar 15 gramos de levadura y 10 gramos de sal son todos los ingredientes para esta deliciosa este delicioso pan que tú próximamente vas a aprender a elaborar y pues también vamos a tener que utilizar un molde para pan de caja este molde lo encuentras en donde venden todo lo especializado en repostería y panadería y está baratísimo yo aquí en méxico lo encontré en un precio creo que de 50 pesos entonces pues no es tan caro es muy accesible de hecho y bueno pues quedate hasta el final porque al finalizar este producto vamos a ponerle un topping bien delicioso que va a ser de ajonjolí chía pasas y nueces entonces pues quédate hasta el final para que tú veas cuál es el resultado de este delicioso producto hacer nuestra masa en este mismo bowl donde tenemos ya nuestra harina y aquí vamos a agregar todos nuestros ingredientes es súper facilísimo elaborar esta masita y no sabes el pan que nos va a resultar de esto va a quedar espectacular solamente aquí te voy a dar un consejo en la sal se la vamos a agregar de casa hasta finalizar el proceso de la masa para que no vaya a matar nuestra levadura la azúcar igual se la agregamos todo de golpe y el líquido que vamos a estar ocupando en este caso para este pan es agua vamos a ocupar alrededor de unos 300 gramos 300 mililitros de agua y pues igual se la vamos a ir agregando poco a poco conforme nuestra masa lo vaya exigiendo esto ya se la saben ya lo he dicho en muchas ocasiones y pues nada más vamos a ir mezclando muy bien todo esto por acá chequen el proceso va a ser rapidísimo es obvio que antes de hacer este proceso nuestras manos tienen que estar súper limpias igual si es posible con un poquito de gel antibacterial puede seguir aquí agregando más agüita pero ya vean cómo nos va quedando la consistencia ya es una masa que se puede trabajar ya que tenemos la masa más o menos con esta consistencia ahora sí vamos a agregar nuestra sal aquí pues ya obviamente nuestra azúcar con la levadura ya se mezclar entonces va a ser un poco difícil de que maten a nuestra levadura esta salicita que la acabamos de integrar amigos yo ya pasé para acá mi masa para mi mesa de trabajo porque pues ya viene el trabajo pesadito entonces aquí si es necesario que lo trabajemos en la mesa va a que va de igual manera esta receta yo siempre se las muestro bueno la mayoría siempre se las muestro manualmente porque son recetas caseras fáciles de elaborar y es muy difícil que las personas cuenten con batidoras industriales para hacer el proceso bueno igual si tú tienes una en casita pues no te compliques la vida agrega todos los elementos en tu batidora y pues ya se va a batir y la masa te va a quedar casi perfecta yo en este caso no tengo una estoy haciendo mis ahorritos para comprarme una pero si alguien de ustedes gusta regalarme una batidora con muchísimo gusto la voy a aceptar a se crean es bueno pero sí sí adelante será bien recibida y si no pues yo más adelante ya con mis ahorritos que voy juntando me voy a comprar una para que igual les muestre procesos para la elaboración igual con máquinas industriales si no pues continuamos aquí con el proceso bueno pues ya nos ha quedado así la masita a ver qué bien trabajada está chica lee por favor acá vamos a ver pero una vez que ya tenemos así nuestra masa que está elástica que ya tiene las vetas de aire que yo siempre les he comentado que se escucha hueca a la hora de pegarle el momento del reposo vamos a dejar a reposar solamente 10 minutitos y como cristian cómo se deja reposar pues es bien fácil solamente nos vamos a poner un poco de aceite en nuestras manos así vamos a juntarlo bien y en nuestra mesa de trabajo también le vamos a juntar un poco de esta manera estaremos evitando que se nos pegue nuestro pan bueno nuestra masa a nuestra masa a la mesa vean cómo se escucha eso de igual manera le colocamos un poquito de aceite a nuestra masita y la vamos a dejar reposar aquí los 10 minutitos que les acabo de comentar después de los 10 minutos que ya le dimos de reposo a esta masita vean por favor como nos ha quedado bien bonita bien infladita ahora si llegó el proceso del armado pero antes amigos yo por acá tengo entonces mi molde y simplemente vamos a engrasar con un poco de manteca vegetal o mantequilla y es bien sencillo pues solamente bueno yo me estoy ayudando igual como para que vean con una servilletita para no ensuciarme las manos y vean lo vamos a hacer de esta manera por todo por todos los bordes esto va a ayudar a que se despegue con facilidad y pues obviamente que no se nos pegue el pan porque si no pues ya no quede enterito y se va a ver bien feo va agregamos un poquitito de harina harinita y listo eso es todo ahora ya para el armado por acá tenemos nuestro pan vamos a pegarle un poquito y vean cómo lo vamos a hacer igual un tipo rectángulo con este pancito bueno con esta masita y vamos a comenzar a hacer el mismo proceso como el de la baguette ya si no han visto el video de la baguette los invito a que ahora mismo lo hagan para que igual ustedes vean el proceso y pues aprendan a preparar ese delicioso pan pero bueno seguimos con esto ya que lo tenemos así nos va a quedar de esta manera solamente pegamos un poco pegamos 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 a modo de que nos quede más o menos del tamaño de este molde ya vieron ya que lo tenemos así de esta manera vean cómo nos ha quedado perfecto chulo chulo el pan lo vamos a acomodar entonces ahora sí en este moldecito y aquí vamos igual a darle vamos a acomodarlo a modo igual de que quede bien en todo en todo el molde de esta manera qué fácil es esto chequen la verdad es súper sencillito bien fácil ya lo tenemos así lo vamos a dejar reposar otros 15 minutos solamente porque aquí hay que tener cuidado no se nos debe de sobrefermentar nuestro pan debe de llegar como por aquí vean como por aquí para que ahora igual pues crezca un poco porque si lo dejamos fermentar de más pues solamente se va a desparramar y va a quedar con una apariencia no tan agradable ahora amigos yo por acá ya tengo mis toppings vamos a acomodarlos bien para que ustedes lo puedan apreciar y vean yo por aquí tengo ajonjolí nuez troceada chía y por acá tenemos arándanos y pasitas vamos a colocárselos desde ahorita para que el pan ya vaya este teniendo este topping delicioso y pues solamente con agüita ya saben ya nos habíamos comprado este atomizador para estar utilizando en los productos que estemos elaborando vamos a agregar agüita de esta manera y aquí vamos a agregar como ustedes quieran pueden agregar o omitir el que ustedes gusten yo voy a comenzar con el de lajonjolí vean de esta manera poquito vamos a agregar también nuestros arándanos añadimos también nuestras pasitas o este pan va a quedar se los juro delicioso aquí está mi hijo ya lo está apreciando vean ahora por acá la chía ya imagínense cuando salga del horno amigos este este crunch igual que va a tener a mí me fascinan las cosas que tengan mucho crunch bueno igual agregamos entonces nuestra nuez y desde este momento para que ya se le vayan pegando al pan vamos a agregar un poquito más acá de agüita y se le vaya impregnando muy bien todo este topping que tenemos de esta manera nuevamente un poquito más de ajonjolí y es todo vamos a dejarlo entonces reposar ahora sí unos 15 minutos y ahorita yo les digo en qué momento cuando esté listo así en su punto para meterse a hornear este pan se va a meter a hornear a 170 grados 160-170 por alrededor de unos 20-25 minutos hemos regresado del horno vamos a meter a hornear hasta ahorita el pan nos ha quedado de esta manera vean como ya quedó bien infladito quiero que comparen al inicio y ahora ahorita ya casi llega hasta el borde final entonces en este momento amigos ya está listo para meterse a hornear va que va repito información 160-170 grados celsius por alrededor de unos 25 minutos hemos regresado del horno y ya tenemos listo nuestro pan de caja ya también lo dejamos enfriar y pues obviamente se mira ufff delicioso super suculento la verdad es que este topping le va a dar o le da un aspecto muy delicioso como un poquito más gourmet más rico y pues creo que estamos listos para sacarlo del molde igual ya lo dejamos enfriar amigos porque si lo sacan caliente pues obviamente todo aparte de que se van a quemar pues solamente se va a romper porque no está firme aún va bueno ahora si van a sacarlo se va a regar obviamente un poco del topping que tenemos pero pues no pasa nada vean aquí solito ah chulada chulada de pan de caja quiero que observen este pan de caja déjenme limpiarle tantito les va a servir a ustedes para cualquier tipo de sándwich pero estos sándwiches ya más adelante yo les voy a enseñar cómo se hacen no se me desesperen porque pues hay muchísimo contenido hay contenido y cristian en la cocina para muchísimo rato si es que dios no nos permite va ahora vean por favor cómo se mira cómo se ve súper delicioso pero pues igual no solo es que se vea también tiene que saber delicioso va vamos a partir un pedazo más o menos como para allá para un sándwich y vean todos los cortes que hagan ustedes en pan tiene que ser con cuchillo sierra para que oh por favor oh oh no 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 manchen eh vamos a partir otra rebanadita ya para hacernos ahorita un sándwich observen bien no manchen vean súper delicioso se ve bien apetecible bien suculento yo ya estoy ansioso por probarlo y si me voy a hacer un sándwich la verdad un sándwich así simple solamente para degustarlo y para decirles a ustedes decirles qué tal nos ha quedado de sabor cómo se siente la amiga y todo eso va así que me lo hago y ahorita vuelvo para que les diga qué tal nos quedó pero antes de eso por favor ven tantito ven regálame tu like ahorita ahorita regálame tu like y coméntame de qué te gustaría que preparara este sándwich va entonces vuelvo para que les diga qué tal sabe pues amigos ya nos ha quedado ese delicioso sándwich ya partí mi pan ya tengo armados mi sándwich son unos sándwiches sencillitos solamente con jamoncito quesito pero pues no deja de ser rico vean por favor se los prometí al principio y aquí los tenemos unos sándwiches bien elaborados bien deliciosos con este pan que obviamente si tú lo preparas pues te va a garantizar que es un pan fresco es más ahorita para la cuarentena creo que es un alimento ideal ideal a KVM por favor ideal para que lo preparen con su familia o es más hasta para la venta ahí se publican en internet vendiendo este pan es más yo lo vendo quién quiere cuántos quieren eh de una vez vámonos vámonos vendiendo muchísimas piezas y pues vamos a probar solamente esto para que yo les diga qué tal nos ha quedado pero pues ustedes juzguen por favor juzguen la chulada no saben este topping que le agregamos está off en su punto le va fantástico fantástico a este delicioso pan y bueno vamos a probarlo entonces como les dije pues es un sándwich sencillito todo con quesito ahí ya estoy pasando salida con quesito blanco jamoncito su jitomatito aguacatito no 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 otro show chulada eh vamos a ver eh entonces voy a darle mmm qué más le piden a la vida amigos por favor ahorita mismo regálame tu like ya ya now ahorita porque está increíble la verdad es que te vas a arrepentir el resto de tu vida si no lo preparas ahora mismo porque yo sé lo que te estoy diciendo está delicioso y pues sin más amigos nos despedimos espero que estén bastante bien que el besito los cuide y los bendiga siempre un beso enorme a todos y a todas y hasta la próxima ya saben sólo aquí en Cris en la Cocina muchas gracias